Hola amigos, estamos en mi nuevo canal, el Mauro y Juan José, come Hoy lo voy a enseñar en el perro, estamos en el parque, atrás del parque Wow, que chévere es el parque Y les presento a Lola Lola, ¿cuántos años tiene Lola? ¿Siete meses? Siete meses Ajá, ¿y el de acá qué es? ¿Es macho? Sí ¿Y cómo se llama? Copito ¿Cómo se llama él? Copito ¿Y la chica? ¿Cómo se llama? Lola Ah, ya, muy bien Hoy les voy a enseñar cómo corren Ah Venga, venga, venga Abro la moto Bueno, ¿y ahora? Ahora Despídense de sus amiguitos Chicos Chicos, pongan la parte 2 Suscríbanse Y dale like Dale like Dile, dale like Dale like ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!